Hola chicos, espero que estén súper bien, que estén tranquilos en su casa, no se asusten porque la cuarentena es una medida preventiva. Y bueno, me presento, mi nombre es Joana, soy la mi Joana, les voy a hacer las clases de ciencia, no alcanzamos a tener clases, así que nos tenemos que conocer por acá. Este video es un video corto que es para contarles más o menos cómo vamos a trabajar esta semana, ¿ya? Sus papás recibieron unas guías por correo, probablemente ustedes ya las tienen. Son hartas guías, pero no se asusten porque vamos a ir trabajando de a poco, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es conocer la unidad, esta primera unidad de la que vamos a trabajar, que se llama, ¿qué luces y sonidos nos rodean, ya? Yo lo escribí aquí, para que ustedes lo escriban en su cuaderno también, ¿ya? Porque esta es la primera parte entonces. Escribir en su cuaderno, unidad 1, que luces y sonidos nos rodean, pongan la fecha y quiero que también, desde aquí de la guía, escriban los objetivos. Van a escribir el nombre de la unidad y los objetivos, ¿ya? Y después nos vamos a poner a trabajar. Como dice el nombre, esta actividad es para que conozcamos un poco más sobre la luz y el sonido, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero que hagan es que esta actividad la completen, es una actividad que dice, actividad inicial, unidad que luces y sonidos nos rodean, lee, responde y pegar en el cuaderno, ¿ya? Con esta actividad ustedes se van a dar cuenta que saben hartas cosas sobre la luz y el sonido. Después de eso, van a hacer esta, que es la evaluación inicial, ¿ya? También la leen muy bien, atentamente, la completan, es un crucigrama y lo pegan en su cuaderno, ¿ya? Con este crucigrama también ustedes se van a dar cuenta que manejan hartos conceptos que les van a permitir trabajar bien para esta unidad, ¿ya? Y vamos a partir con la guía. Después que ustedes hagan eso, ya lo pegaron en su cuaderno, pensaron todo lo que saben, todo lo que recuerdan, relacionan ideas sobre qué es la luz, para qué sirve el sonido, ¿cierto? Y van a partir leyendo su guía, le ponen nombre y fecha, por supuesto, como cualquier otra, y parten leyendo. Acá hay una cosa bien interesante que dice una científica de la luz, lo leen también porque es como una noticia bien interesante. Y después vamos a partir con el tema 1. Quiero que lo escriban en su cuaderno también. Tema 1, distingo fuentes luminosas, naturales y artificiales. Y partimos con la primera parte, que es la luz. Todos manejamos un concepto, ¿cierto? Sobre qué es la luz. Lo que tenemos que saber es que la luz es energía, ¿cierto? Es una energía que le emiten distintas fuentes y que nos permiten hacer principalmente ¿qué cosa? Ver, ¿cierto? La luz, entonces, como dice aquí, es una manifestación de la energía, se puede emitir por fuentes naturales y artificiales. Y entonces, después que ustedes lean la guía, lean esta parte, respondan en sus cuadernos esto, entonces respondan esas preguntas, las copian en su cuaderno y las responden. Quiero que vean también un video que se llama ¿Qué es la luz? de Aula365, en donde va a quedar más claro el concepto. Pero no se asusten porque ya viendo ese video, leyendo la guía, ustedes van a comprender esto es muy sencillo, ¿ya? Y después, cuando nos veamos en el colegio, lo vamos a repasar de nuevo. Ustedes siguen avanzando en su guía, van a ver cómo ha ido cambiando, ¿cierto? Cómo nosotros utilizamos la luz. Recuerden que antes, hace muchos años, las personas no podían usar la luz eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? Se iluminaban ¿de qué forma? Con velas, con fogones, ¿cierto? Utilizaban lámparas con distintos combustibles, en donde transformaban la energía, ¿cierto? del combustible en energía luminosa. Y después, van a ver que cuando termina esa parte, aparece una ampolleta, ¿cierto? Que es como lo último en lo que ha avanzado la tecnología para la luz, ¿cierto? Y también acá, dice en 1992, se inventó una nueva fuente de energía que es el LED, ¿cierto? ¿Han visto las... son como unas guirnaldas que se enchufan y encienden unas luces como las luces navideñas, por ejemplo. Ya, esas son, esas guirnaldas son con luces LED. Después dice, imagina que debes inventar una fuente de luz, lo leen completo y lo resuelven, ¿ya? Ese es el tema 1. Esto, que dice tema 1, distinto fuentes de luz, fuentes luminosas naturales y artificiales, lo van a pegar en su cuaderno también, van a pintar con rojo las fuentes que emiten luz y con verde las fuentes que reflejan luz, ¿ya? Entonces, toda la primera semana, que es la siguiente semana, perdón, ustedes van a trabajar en esto, ¿ya? Van a completar, van a leer la guía, van a completar sus actividades, van a ver sus videos y yo espero que volvamos ya a clases y nos podamos ver, repasemos esto, yo les voy a revisar sus cuadernos con el tema 1. Si no, si no podemos volver aún, vamos a continuar con el tema 2. Yo espero que ustedes, si tienen dudas, si tienen consultas, me vayan mandando esas mismas consultas al mail, ya, yo voy a revisar mi correo y les voy a contestar con un horario, ¿cierto? Y la semana siguiente tendríamos que partir con el tema 2, ¿ya? El tema 2 va a tener otras tareas. Yo les mandé harto material, ese material, aunque diga tema 2, tarea 2, etcétera, no lo tienen que hacer todavía, es para la semana siguiente, ¿ya? Vamos a partir entonces con el tema 1 solamente y las actividades que les mencioné ahora. Las otras actividades ustedes las van a guardar en su carpeta y las vamos a ir haciendo en la medida que vayamos avanzando con los temas, ¿ya? Entonces, eso es, chicos, ¿ya? Lo que yo espero de ustedes es que trabajen igual como si estuviéramos en el colegio, bien concentrados, bien preocupados, como son ustedes, que son chicos súper responsables, no se compliquen tanto tampoco porque es un tema bien sencillo y que lo vamos a ir repasando, ¿cierto? A medida que vayan pasando los días, ¿ya? y eso, cuídense mucho, no salgan si lo pueden evitar, lávense bien las manitos con jabón y pórtense súper bien. ¡Nos vemos!